Sean bienvenidos todos a un mundo mental Por mi creado y que por hoy no pienso dejar pasar esta ironica La peor pesadilla de cierta gente al que detectan comúnmente por pensar diferente Lamentablemente he muerto, pero no dejaré la música Pues el alma no ha salido de mi cuerpo Flotando el sitio donde se ha supuesto A recibir el determinado castigo, si es que acá solo merezco Pero mientras tanto ofrezco, grabando más rimas que judas Balones enero de baloncesto y por supuesto Cantando mi tema a los cuatro vientos Y añorando no más que poder conocer a mis tiempos Hay demasiado equivocado en este tiempo Creen que en una caja de cereal me llene mi respeto Y no pa' pa' tanto Pa' la gente sensata, no como esos sapos Cachicamos que cantan palapa Acá, chamo que sale suerte, rima que sale Como balas de fales, para los que con reales se creen reales Si no te guste, hoy me agarre un avión y dale Pa' el polo norte y cantale tu basura a los esquimales Esto va pa' rato, no capo Mucho insensato, tergiversando, buscando las cinco patas al gato Faltos de atención son tan insolentes Que se hacen creer que yo los conozco Y que incluso los tengo en mente Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país Pero aquí es casi como en el Medio Oriente Solo que la guerra está en barrios principalmente Y los soldados son delincuentes contra inocentes Como inocentes que era aquella familia tan bella Que lo último que vio fue como un carro se la estrella Solo un sobreviviente, el mismo que me echó este cuento El cual aún busca el culpable de esto Pa' ver los muertos Y yo te apuesto que no he puesto Ya libre en el autobús Ni cama en el hospital Para que madres de Nanú Incupo en la central Para esta juventud Te mueres joven Porque los barrios no llegan el sur Otro pinta sin luz Y los pueblos sin asfaltados Ni tratan de un discurso Bonito el jefe de estado De cuanto aumentaba el petróleo desde el año pasado Porque a mil barriles producidos Hay un desemplejado Que se ha decidido A cometer algo ilegal No hay nada que perder Pero si mucho que gana Esa es la causa principal de la maldad venezolana La grande casi como Canaima La gran sabana La maldad en la ventana La mentira en la esquina Cárceles inhumanas Policía corrompida Que linda Venezuela La que grande Simón Bolívar Y su cara en billetes Para los pobres desconocidas Concierto en cabina Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi vieja Descansa en paz Una vez me dijo ¿Qué razón tenía En advertirme de esta vida Fuerca no crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas Me he dado cuenta Que la verdad es tan relativa Y la realidad es tanta mentira Perros tratando de invadir Mi propiedad privada Mientras dormía Buscando a robar mis hembra Mis reales, mi comía Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Gran verdad En esa frase se esconde Me siento como un loco En tratar de confiar Yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame Soy un iluso Tan bravo que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí Den uso Mundo sucio Donde todos piensan Solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti y tú Que me traicionaste a mí Me das la mano Con tu cara Yo no fui Y yo inocente Te la di Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas De matar a alguien Por falso Y coño a su madre Otra mano con puñal En mi dorsal Mano de un tal carrunal Hermano Que mi mano solía estrechar El más traidor Puede que lo tengas de frente Bebiendo tu fría Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahogan Los que siempre mienten Y una vez en el infierno Que se quemen para siempre Sentido de noche En un banquillo Fumándome un cigarrillo Con un revólver En el bolsillo De rencor lloraba Quizá por la soledad Que me acompañaba Solo interrumpida Por un padre Que en alcohol se ahogaba Miraba el suelo Mientras sacaba el cañón Y apuntaba el nudo Que a mi cuello asfixiaba Y cuando solo pensé En no pensar más nada Oí la voz de un hombre Que se acercaba Y me comentaba Llevaba lentes oscuros Y un bastón que no guiaba Me pidió fuego Y luego se sentó Donde yo estaba De forma disimulada Guardé el arma de nuevo Me sequé la frente Y le seguí la corriente A aquel ciego Dijo un comentario De las estrellas De la naturaleza Y de la luna Dijo que hay cosas bellas Que aprecia mejor ahora Que no ve por causa De un cáncer sin cura Como la piel desnuda De tu pareja en tus brazos Como brindar ayuda A tu hijo Y ver su primer paso Como ver el horizonte del mar Simplemente apreciar el desfile De un cáncer sin cura de aliento Me falta el aire Y el corazón Hoy va a correr sangre Ya sé por dónde se mueve A según Hoy voy a convertirme En un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta En un muerto Hoy voy a vengar A mi hermano Como le juré a mi padre Diente por diente Ojo por ojo Es esto Una bicha apretada Porque no soy ampa Pero la rabia que siento No es campo Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario Pa' cumplir Con lo que el corazón Me implora Siento que se me sale El tórax La moto a cien por hora Pero por la bicha Y le grito Y ahora Todo pasa muy chola En ráfaga descargo A todos esos balandros Hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón Dugum, 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 dugum Y la baila Paca, 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 paca Y el corazón Dugum, 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 dugum Y la baila Paca, paca, paca A mi tú no me engañas Medio que el adversario Como hablar de jodir Si tu brazo grita lo contrario Tú le has mentido A todos tus seguidores Con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones No entiendes nada A los humanos Yo sueño con amor Porque sé que en el fondo Nosotros amamos Si canto rabia Pa' desahogar pa'l dentro Como cuando Cristo Echó a los comerciantes De su templo De nuevo hablando tú De cosas que no sabes Eres un invitador Como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave Es que te crean Pero aunque la mentira Tiene pata Tarde o temprano Cogea De la confundidora Que te conozco más A ganas No comprendes el arte Tampoco la paz Mi voz es más Es más Esta es mi voz Que Dios me dio de don Para tener su charla Cual de haga en tu corazón Ey ¿Cómo puedes hablar de Dios Si eres ateo En tus ojos Lo veo Mientras mi candela Te consube Te recuerdo Que Dios no existe Y lo que viste En aquel túnel No fue más Que simples ángeles Comúres Dudar y no creer Es algo muy distinto Y si dudo de Dios Es porque no lo has visto Pero aún así Insisto en recalcarte Lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho Pero siempre tienes que ir a ti Y el corazón Y el corazón Usando el beat